¿Qué es el caso de Ciro? Estar metido en mucho escándalo y demás porque no es una persona acostumbrada a eso, pero finalmente decidió venir, cosa que por supuesto le agradezco y lo saludo. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por venir. ¿Me sacaste la cama? No, yo sé en realidad que para ti hablar de estos temas no es algo que te guste mucho porque además se generó muchos dimes y diretes luego del análisis de la opinión que diste cuando pudiste acceder a cierta información. ¿Qué opinas ahora de lo que ha sucedido luego de que la fiscal decidió denunciar por delito de homicidio a Rosario Ponce? Pues no sé, para mí es una cosa muy contradictoria todavía porque leyendo las noticias antes de ese momento y después leí un audio, me parece un audio, un video. ¿Del abogado? Del abogado, porque dice que es cortado y tal, o sea, a ver. Todo muy folclórico, ¿no? O sea, yo estoy muy interesado en saber qué pruebas van a dar, si es que hay, porque sigo diciendo lo que dije al principio. Y esto, que quede claro, no tiene nada que ver con si la chica es inocente, es culpable. Jamás me he pronunciado eso al respecto. Lo que he dicho es lo siguiente. Si es que empujan a una persona, si la persona se resbala, ese aspecto es inmaterial. Lo que cuenta es cómo tener el cuerpo al final de la caída. O sea, mira que hay una cámara, un testigo, una confesión, un lo que sea. Pueden haber miles de especulaciones. Pero yo estaba escuchando en su momento la entrevista del señor Castillo y digo también una cosita. Ciertamente que las teorías conspirativas pueden ser posibles, probables o lo que sea. Pero mira, yo daría lo que fuera si el estafador desgraciado, ¿cómo se llama que sigue? Dar vueltas por Lima, que me hizo perder 200 mil dólares, básicamente, pusieran el mismo esfuerzo que han hecho en este caso y la misma atención mediática para los restos. Y ahí te podrían ver que te ves conspirativas. Te ves conspirativas que van desde los arreglos con cosas más, sociedades con Alan García, el papá y tanta cuestión. Entonces digo, ¿sabes? Por teorías conspirativas todo es muy fácil. Claro, lo que pasa es que en este caso, puntualmente, José Pablo, lo que muchos decían antes de que apareciera el cadáver de Ciro era una vez que hay en el cuerpo, el cuerpo va a hablar. Finalmente el cuerpo apareció, pero no ha dicho mucho. ¿Por qué? Porque se dijeron un montón de cosas, pero finalmente no hay una sola teoría. Por lo tanto, es difícil saber exactamente qué fue lo que sucedió. Cuando tú analizaste las fotos tomadas al cadáver y demás, dijiste que se trataba de un desbarrancamiento, pero que era imposible saber si lo empujaron o no. ¿Qué es decir? Hay un límite respecto a cuánto la pericia puede decirte. No, totalmente de acuerdo, pero si no lo empujaron, entonces, ¿por qué Rosario entra en todas estas contradicciones? O sea, tú te lo pregunto con tu experiencia. Una persona que comete un delito o que hace algo malo, pues evidentemente va a tratar de armar toda una coartada para mantenerse inocente frente a los ojos del resto del mundo. Claro, pero el problema, creo yo, es que el ejercicio de la justicia es un ejercicio retórica también. O sea, quiere decir, lo que creen todavía es que la justicia es hallar la verdad. O sea, la realidad es tratar de demostrar si es culpable o inocente, así lo sea o no. O sea, el ejercicio es ese. Moralmente es otra cosa, éticamente es otra cosa. Y no estoy abogando por lo que fuera aquí. La realidad de la historia es, tú tienes que demostrar que esa persona es o hizo esto o aquello. Es el problema final. O sea, aquí el tema es, tú tienes un cadáver, ¿no es cierto?, que está al fondo de un precipicio y que se ha desbarrancado. O sea, ahí no hay ningún tipo de discusión. El desbarrancamiento es un hecho. ¿Por las fracturas? La fractura, la ropa, todo lo demás. Ahí no hay. Es el mecanismo. La pregunta es, que alguien lo empujó o que la persona pisó y se desbarrancó es otra historia. El problema es que si hay solamente dos personas ahí, o sea, ciertamente una sabe, ¿no es cierto?, el tema es que te lo pruebes. Y el tema de si estaba o no con zapatillas, porque las zapatillas nunca aparecieron. Una de las teorías era que, claro, él fue encontrado ya muerto aquí y las zapatillas evidentemente por... Romal. Exacto, la misma fuerza con la que cae un cuerpo cuando resbala, pues fueron a parar mucho más abajo y es imposible encontrarlas. Pero otros aseguran que había caminado en medias y lo dijo además el propio fiscal Peláez. O sea, las medias estaban intactas, no había ampollas en los pies. Eso se demostró ya en la necropsia. La ropa tenía los degarros consistentes, básicamente, con el desbarrancamiento y la... O sea, estaban arrancadas, básicamente, de arriba para abajo. Todo eso se demostró. O sea, todo está ya demostrado. Las lesiones del cuerpo eran consistentes también con un tipo de caída por el estilo. Ahora, el problema no está ahí. El problema sigue estando. Es... ¿Lo empujaron o se cayó? Bueno, acá tiene dos actores en esto. Uno está muerto y el otro está vivo. Sí. O sea, al vivo tiene que demostrarlo. ¿Cómo le demuestra esto a esta persona? Que si sobrevivió no sé cuántos días, que si comió hormigas y la orina, no sé qué. Son indicios. Son indicios, pero finalmente son contradicciones que te ayudan más o menos a ir ilvanando en una historia que tiene demasiados, como lo decía ahora con el papá de Ciro, ¿no? Cabos sueltos. O sea, porque si una persona en realidad no tiene nada que negar, pues su teoría, su versión, va a tener una coherencia lógica. No siempre, ¿sabes? Quiero decir... Sí. O sea, que quede claro, y quiero repetir para tus televidentes, yo no estoy abogando por nadie. Y a esto lo estoy viendo desde fuera porque ya me han causado demasiado problema con eso todos, ciertamente. O sea, este caso ya es un caso que me lo tengo ya, pero ahí lejos. Y vengo aquí por tía, ojo, no por el caso, porque todavía realmente el caso ya está acá. Ya terminé testificando y tanta cosa más, poco más, va a pedir el pelo a mí también a ver si estaba el pelo mío ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, el tema realmente es el siguiente. ¿Que hay incoherencias? Bueno, pues puede haberlos. ¿Por qué no? O sea, es posible, si es posible que hay incoherencias. Las incoherencias y los indicios estos de aquí son suficientes para acusar a alguien, yo no sé. O sea, yo no sé si esto aguante a la hora de un juicio. Es decir, ciertamente a gente se le ha condenado por mucho menos, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Porque hay otros casos que se están mentirando en este momento donde le han dado a una persona a 30 años o 35 años de cárcel, por favor. No, de acuerdo contigo, pero en este caso... Quiero decir, porque el perro no ladró o no sé qué diablo. Y a otra le han dado no sé cuántos años por apuñalar 50 a su mamá y salió a los no sé cuántos. O sea, lo quiero decir, hay una desproporcionidad respecto a esas cosas. Totalmente de acuerdo. Y además el trabajo que está haciendo el Poder Judicial en los últimos tiempos es realmente abominable. Porque nadie entiende cómo una persona, como bien dices tú, como Abencia Mesa, por ejemplo, la condenan a 35 años de cárcel cuando hasta ahora nadie ha podido demostrar que realmente fue ella la autora intelectual de la muerte de Alicia Delgado. Te doy la razón, pero en el caso de Rosario Ponce no es que se ha demostrado que no lo empujaron. Entonces cualquiera podría decir, ah bueno, entonces Rosario no tiene nada que ver. Acá no se puede decir si sí o si no. Pero ahí está el tema. Pero recuerda que la duda va hacia el reo. El dubio es pro reo. Siempre es la lógica. Es decir, que la duda va a favor de la persona acusada. El problema en este caso es el siguiente. Es casi inmaterial. ¿Cómo lo demuestra? O sea, el tema real ya, cuando el juez se va a preguntar, bueno ya, todo bacán. Pero usted, ¿cómo demuestra que esta persona lo empujó? Realmente, ¿cómo lo demuestra? No, lo que pasa es que también podría haber un delito no necesariamente de homicidio, sino de omisión. Sí, sí, bueno, se cayó y sabía y no pudo hacer nada. Es que, José Pablo, es como que tú y yo nos vayamos mañana al Colca. Entonces de repente discutimos, porque tú quieres ir por un lugar y yo por el otro. Y yo te digo, ¿sabes qué? Friégate, vete por donde quieras. Ah, pero yo no. Y veo que te caes, por ejemplo. Y de pronto desarrancado y yo, claro, asustada, empiezo a buscar ayuda. Y cuando alguien me pregunta, ¿qué viste? ¿Qué fue lo último que te dijo? Yo no sé nada y empiezo a inventar una historia. Estoy ahí omitiendo información. Correcto, es posible. Y eso es un delito finalmente porque está dentro también. No es homicidio, pero es un delito. No es homicidio, pero es un delito, es omisión. Y yo como abogado del diablo te diría, bueno, la persona estaba en estado de shock, no sé qué, psicológicamente no sé qué, se le borró todo el disco duro y simplemente no supo qué hacer y no sé qué. Quiero decir, supongo yo que siempre hay forma de explicar esto. Ahora, vuelvo al mismo tema. Hasta el día de hoy, digamos, lo que dije yo desde el primer día es exactamente lo que se encontró. Yo no he hecho lo que ocurrió, sino que se encontró. Y no se puede saber en base a la necropsia y a todos los exámenes que se le hizo al cuerpo, al cadáver de Ciro, si recibió golpes, si fue maltratado. No había. No había según lo que se encontró. La necropsia que se ha hecho es una necropsia con procedimientos especiales, se han hecho disecciones de partes, de varias partes, y se ha tomado un tiempo, un trabajo y un despliegue personal que no se ha tomado casi en ningún caso común y corriente que veas en la calle. O sea, ese es otro tema. Lo que yo quiero recalcar acá, y sí me molesta a mí, básicamente, es lo siguiente. Que se siga hablando de teorías conspirativas a esas alturas, cuando se ha invertido hasta el helicóptero presidencial. Lo que quiero decir es que no me parece justo para otros casos. Ahora, me parece perfecto que este caso tome esa tensión. Y todos los casos deberían tener la misma tensión. Exactamente. Pero el problema es el siguiente. La carga de la prueba aquí, que la misma fiscal está usando para esto, está demostrando como prueba a la parte forense, no conozco los testimonios ni nada por el estilo, que se desbarrancó. Bueno, José Pablo, pero si fuera tu hijo o una persona cercana a ti de una manera tan directa, ¿no harías lo mismo también y lucharías para que el helicóptero presidencia el regalcolca? Correcto. La verdad sí. Pero el problema es caer un poco al asunto en que simplemente todo no es culpable. Y a mí me involucraron en este asunto casi como que estaba ocultando información. Y el señor Castillo lo sabe perfectamente, porque lo dijo en los medios, como que yo no sé qué, que estoy ocultando... No, por favor. Por el tema de las coordenadas, ¿no? Las coordenadas que le entrevisté a Rosario Ponce, te entrevisté a ti también en la época, en La Mula. Por el día del periodista mía, no poniste caso, por si acaso. Que conse, que conse. Pero mi programa de La Mula, cuando jugaba periodista, y simplemente, o sea, no te pases. Vamos a regresar con eso, para aclarar ese asunto, pero primero tenemos que hacer una pausa comercial. Volvemos.